Señor Torra, le decimos que solo hay un camino en democracia, que es cumplir, acatar y aplicar las leyes democráticas. Así que el señor Torra solo tiene un camino democrático. Usted puede escoger o acatar y cumplir y por tanto ser demócrata, o no ser demócrata, incumplir y pasar a ser un delincuente. Y acabar como probablemente acabarán sus compañeros si finalmente son condenados. Así que esos son los dos únicos caminos en un sistema democrático. El de la ley y el de que incumple la ley. El de la ley, por tanto, respeto institucional más allá de la discrepancia y el que no incumple, o en este caso que incumple las leyes que acaba siendo juzgado como lo están siendo sus compañeros. Nosotros siempre estaremos del lado de la democracia. Siempre del lado de las instituciones democráticas. Siempre al lado de la ley democrática y siempre enfrente de los que quieran quebrantarla. Uno puede ser en Cataluña constitucionalista o independentista. Uno puede ser de izquierdas, de centro o de derecha. Uno puede votar a Ciutadans, al Partido Socialista, a Podemos, a PDCAT, a Esquerra Republicana, a quien quiera. Pero en este país se respetan las leyes democráticas.